Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿De lunes? ¿Con fuerza para iniciar la última semana de actividades del año? Bueno, recuerdo que esta semana es la última de trabajo antes de las vacaciones de Navidad y luego volvemos a retomar la actividad el 7 de enero, ¿vale? Así es que venga, con fuerza, que llevamos un año trabajando muchísimo y así lo vamos a terminar, ¿sí? Venga, pues vamos a por ello. Bueno, ¿qué tal fue el jueves? La actividad de comprensión, ¿me entendisteis bien la lectura? ¿Sí? Y la actividad del acertijo, ¿conseguisteis colocar a cada uno en la mesa con lo que bebía? Bueno, venga, pues fenomenal. Pues vamos a por la actividad para hoy, lunes 14 de diciembre. Os propongo dos actividades de praxias y una de lenguaje. Las dos actividades de praxias, os cuento. La primera es una actividad de copiar patrones, ¿vale? Cada patrón, como ya estamos acostumbrados a hacerla, porque estas hemos hecho bastante, os dan un patrón que quiero que repitáis en una hojita de cuadros como 5 veces, ¿vale? Hasta que consigáis hacerlo sin tener que ver el patrón, el modelo original, ¿vale? Lo copiáis, lo aprendéis, lo memorizáis y lo vais copiando hasta 5 veces, a ver si sois capaces de hacerlo de memoria, ¿sí? Así con dos patrones diferentes. El segundo ejercicio de praxias es una actividad de simetrías, ¿vale? De esas hemos hecho muchas. Es volver a copiar un dibujo haciendo su espejo, su simétrico, ¿sí? Y el tercero es, son una serie de palabras, bueno, el tercero es una actividad de lenguaje. Vale, os doy una serie de palabras que están desordenadas y vosotros lo que tendréis que hacer en la otra lista es ordenarlas alfabéticamente, ¿vale? Venga, pues esas son las tres actividades para hoy. Os mandaré el documento con estas tres actividades y con el resultado del acertijo del jueves, ¿vale? Venga, pues lo dicho, a trabajar chicos, nos vemos mañana. ¡Chao!